¡Muy buenas chicos, chicas! ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Estamos aquí en otro vídeo de Clash Royale Venimos a dar cañita a otro desafío Otro desafío que ha empezado la temporada La nueva temporada, la temporada número 5 Venimos, bueno, esta tarde Esta tarde traeré Lo que es la temporada 5 Las cositas nuevas que trae No han cambiado mucho, sinceramente Como ya saben, bueno, ya lo iremos viendo por la tarde En el vídeo que subiré Será un vídeo muy cortito Porque tampoco hay grandes cambios Sino nueva arena Nuevos cambios de algunos premios Algunas cositas en la escalera del ADER Los premios en la escalera del ADER Pero no han cambiado tampoco tantas cosas De lo que es una temporada a otra Sino eso, el nombre Temporada 4, temporada 5 El nombre que es dedicada a los duendes Y algunas cositas más Lo hablaremos todo ello en el vídeo de por la tarde Ahora nos dedicamos a esto Vídeo de desafío de triple elección De gran desafío Estaba clarísimo que iba a salir Ya hablaron de ello Eso sí, esto es una gran novedad De esta nueva temporada De la temporada número 5 Y como ya digo Habían hablado ya sobre este Nuevo desafío Nuevo evento De triple elección ¿Cómo funciona? A ver Nos dan a elegir 3 cartas Bueno, nos dan a elegir Bueno, vamos a ir poco a poco Vamos a ir poco a poco Que se puede complicar A ver Tenemos que formar una baraja de 8 cartas Y nos dan a elegir de 3 en 3 O sea, cada ronda son 3 cartas Y las 3 cartas hay que coger una Las otras 2 se desechan ¿Vale? Para el rival exactamente igual Al final tienen que quedar 8 cartas para cada uno Lo que pasa es que Cada vez que Cada ronda que nosotros Escogemos una carta Él está escogiendo La carta Que hay 3 cartas Más enfrente ¿Vale? Él está escogiendo Una de esas 3 Y también como nosotros Desecha 2 Por lo tanto Vamos a ir Sé que suena un poquito raro Y tal Pero vamos a irlo viendo Ahora jugando Y lo voy explicando Sobre la marcha Y va a quedar un pelín más claro ¿Vale? Aún así Bueno, creo que queda clarísimo Como es Aún así Vamos a ver Como ya digo Tenemos por aquí El desafío Mega Touchdown Pero eso será dentro de 4 días Este desafío dura 4 días Así que chicos Vamos a darle cañita Que es lo que interesa en el vídeo Hoy 7-0 La verdad que Bastante bien La ha jugado bastante Bastante fino A ver si podemos seguir jugando Igual de bien Y nada Vamos a conseguir Como ya digo Los premios bastante buenos Tenemos muchos cofres de oro Muchas monedas Un cofre mágico Y un cofre legendario Y una legendaria Por lo tanto Buenos premios Grandes premios Como ya digo Vamos a darle cañita Que al final Es de lo que interesa el vídeo Gente Vamos a Miren Como ven Yo escojo La máquina voladora Los esbirros Y los murciélagos Y él escoge Una de las que tiene en frente De esas 3 que tiene en frente De los duendes Mega esbirros Y Arqueras Vale Entonces Yo me voy a quedar Él tiene megas birros O tal Vale Yo me quedo en la máquina Yo creo Vale Tenemos que ir intentando Hacerle counter A lo que él coja en frente Vale Aquí me voy a quedarme pandilla Si o si Vale Tiene que coger Entre esa hueso y globo Así que me voy a coger La montacarnero Tenía Globo Vale Nos quedamos la bola de fuego Vale Tiene horda Mago eléctrico Bruja Podemos quedarnos el verdugo Si me voy a quedar La bruja hubiera estado bien La bruja también hubiera Joder No me jodas Le dan el peca Tío Los bárbaros Me quedo el sap Y me quedo Los pillos Que los pillos defienden El príncipe también está guay Pero los pillos defienden Casi todo y muy bien Les quiero quedarme con los pillos Vale Vamos a darle cañita A ver que tal Estoy un poquito malo gente Así que si me ven ahí Que lo paso un poco mal Ya saben por qué Ya Vale Bueno Nos hace ahí Un Una reacción El compañero Uf Que dices loco Ya empieza con esto Ya tan fuerte o qué Ahora vamos a tirar el sap A ver si no pega Dime que no pega Mi enfado Al final me voy a enfadar Al final me voy a enfadar Pero qué pasa aquí Hombre Vale Vamos a darle caña por aquí Es una mala pandilla Pero bueno No pasa nada Vale Vamos a dividir Bárbaros Puede que tire Vale Tiene peca globo Vale El copi Ya da la partida Por perdida Bueno O por ganar a él Mejor dicho Está bien Pero vale Se pega el rayo ahí Estupendo Vale Pues tienes una multa carnera Ahí que tienes que defender Lo va a defender con guardia Me parece todo correcto Hasta ahora Vamos a dividir aquí pillo Yo creo que las pillas Van a ir a dar Sí o sí Vale Vamos a tirar la máquina También Para que vaya pegando Quizás no hacía falta La máquina Pero bueno Tiene que defenderla Así que está bien Tenemos ya casi el mismo daño Por un lado Vale Vamos a tirar aquí Rápido Que mata la pilla Vamos Ah Qué pena Qué pena tío Vale Quizás Voy a tirar el verdugo Voy a tirar el verdugo Voy a tirar el verdugo No quiero que ese globo pegue La bomba sí Pero no quiero que pegue el globo Ni loco Tiene que defender ahora el verdugo Vale Tiene Valkiria Vale Llegamos una descarga Vamos a tirar el montacarrenos a un lado Tirar a peca supongo Ahí está Pero bueno Un golpe Ah Qué pena Vale No estuvo mal ese Vale Tiene rayo Tiene rayo Vamos a tirar esto por un lado A las pillas Sobre todo Vamos a tirar los bárbaros aquí Vale Esto por aquí Esto por aquí Va a tirar el globo en cualquier momento Pero me da igual Yo voy a atacar a este lado Vale Genial La máquina pega en base Iba a decir En base no En torre Vale Ya tiene el peca Para ciclarlo me parece Voy a tirar la montacarrenos Carnero Venga ya Y pega eso Tío En serio Vale Esto por aquí Vale Bárbaros atrás rápido Vale Vale Buenísima Bien defendido No está nada mal Pandilla a un lado aquí Vale Esa máquina que pega en torre Esa máquina que pega en torre también No está mal Va a tirar ahora el Supongo que Vale Vamos a dividir Bueno Bueno si Vamos a dividir Vamos a tirar aquí Montacarnetas a un lado Vale Esa monta que llega A un montacarnerita Otro más Vale Por aquí Vamos a esperar Tenemos Puede pegarnos esa Valkiria Algo que tampoco pasa nada Vale Pillos aquí A ver que tira el rayo ahora Si tira el rayo Me va a venir bien Vale Si esta montacarnero pega Tenemos aquí media partida Venga compañero Venga Ponme ahora Ponme ahora el minerito Ponme ahora Ya no habla Ya no pone mote Ya no pone mote el compañero Venga crack Ponme ahora el minero Crack Venga Venga ya Estos son los típicos Que se ponen a darle cañita Y vale esto Mira mira Sale la temporada 5 Vale Hablaremos de eso luego gente No pasa nada Venga Este es el típico Que se pone a hacer A spamear A spamear reacciones A spamear emojis Ahí Y cuando pierde Ya no dice tanto Ya no Vale Igual El tornado está guapo Me gusta el tornado La verdad Pero claro Voy a quedarme el tronco Vale Aquí estoy jodido Aquí estoy jodido Porque todo le hace counter a mis cosas Y coge bruja Pero bueno Me voy a caer el baby Me voy a caer el baby Vale Aquí me quedo los guardias Me quedo los guardias Buah No me jodas tío Príncipe Caballero Y alquilia Voy a caerme el pescador No es fácil Lo que es verdad Es que no El desafío No es fácil Elegir El mazo entero Porque si te equivocas Está jodido Vale Voy a caerme el duende Tengo que elegir rápido Ahora Espero que no le den el peca Al tío Porque si no Para caerme el rayo Me gusta más el rayo En este caso Y me quedo La bruja nocturna No por nada Sino por el Para acompañar al noble No sé Por quedarme a luz Me quedo un poco sin tiempo Así que tuve que elegir rápido Ahí esa última Quizás el cañón con ruedas Tampoco hubiera estado mal Pero bueno Ya hay que jugar con esto Así que vamos a ver que tal Vale Aquí tengo mis dudas Voy a tirar un rayo Que va a ser malo Pero bueno Con el tronco Matamos al verdugo Perdón Vale Esto por aquí Tenemos los guardias a un lado Vale El sap es muy malo Porque Esos guardias O sea El príncipe Nunca llegaría A esta torre Por lo tanto El sap es malo Vale Tiene el príncipe No quiero tirar un noble Bueno Lo voy a tirar desde atrás Pero Uff Esto es arriesgado Gente Estoy malísimo Tío Me cago en todo A ver El que puede tener Cohete No Cohete me lo dieron a mí Él tiene veneno O bola de fuego Él tiró veneno antes Vale Tiro veneno Es verdad Llevamos rayo Y aquí tiramos Ah que pena Que no haya sido Un pelín antes Tío Vale Le hemos tocado Mucho su torre Ahora hay que tener cuidado Porque puede que Tira el príncipe Por delante Ah mira Un lanzarrocas Tiene Guapo Esto no me lo esperaba Problema Voy a tirar los guardias Para las arqueritas Porque van a hacer mucho daño Esas arqueras Y no quiero que peguen tanto Pero ahora claro Ya no tengo los guardias Para el príncipe Entonces Cuidadito ahora ¿En serio? Vale A ver Espero que no me tire el veneno Vale Tira el veneno Pero bueno A la bruja creo que no la mata Vale No vamos mal Lo que pasa que es verdad Que tiene También formas de llegar Bastante No fáciles Pero tiene Tiene como llegar Vale Vamos a tirar el verdugo Desde atrás Si vamos con noble aquí Quiero llegar a Quiero tumbar torre ya A ver si tira algo Vale ok Perfecto Porque ahora Pega otro más el noble Perfecto Tenemos torre ahí El verdugo está muerto Y el lanzarrocas también Todo es perfecto para mi La verdad Vale Voy a tirar ahí Desde aquí El El gigante Vamos a tirar aquí esto No sé por qué No está tirando el príncipe La verdad Me parece un poco extraño Porque sabe que Con esa Solo con Tirar un gigante No va a llegar Tanto como para matar torre No La verdad que no entendía Ahora como jugó el pibe La verdad Pues nos llevamos La segunda partida Contra Illa Illa Jugador ruso O jugadora También puede ser Vale Tenemos por aquí Un cofre de oro Ok 12 morteritos 15 esqueletos 10 chosa de duendes Y un peca Un peca que ya la tengo Y vamos a continuar Chicos Como ya ven La verdad que va Bastante bastante guay El desafío Muy 9-0 Bastante guay Pero como ven La elección es muy importante Porque es triple Y hay que elegir Con mucho cuidado Porque cada carta Es muy importante Al final estás creando Un mazo Son 8 cartas Pero Vale A ver A ver si coge ballesta Creo que va a ser mejor puercos Voy a coger puercos yo Vale A ver Aquí lo mejor que puedo hacer Es pillar torre Porque Él tenía o gigante O peca Voy a coger torre infernal Yo Aquí me voy a quedar Con Con el Megasbirro Yo creo Vale Nos quedamos con la pandilla Aquí Ya tenemos Una Vale El sap Tronco Tapa que Que tenía Él Voy a caerme el tronco Joder tío Encima le dan Bruja Loco Es que Los counter aquí Te lo digo en serio Es que no entiendo nada Loco Le dan chispitas Menos mal que tengo El mago eléctrico No cogí el sap Joder Y me quedo la bola Gente le dan Esto es lo que no entiendo Le dan peca Le dan Gigante Y le dan chispitas Y a mi no me dan Ni un tanque No tengo un tanque En el mago No entiendo nada No entiendo nada Esto es desafío Por eso En elección Y a la polla Ese me da Uno me da Me cogió Desprevenido Pues eso No entiendo Algunas veces Como Un desafío No entiendo No entiendo eso La verdad Venga ya En serio tío Tiene Esqueleto Buah Esta partida Cuidadito eh Tiene Un color especial Esto eh Buah Es que El counter flipa Que va Que va Uff El counter Gente Se nota esta partida La verdad que Va a estar difícil Va a estar difícil Tiene peca Tiene todo Esta va a estar complicada Voy a intentarlo Pero va a estar complicada Voy a tirar el cañón En el puente A ver que tal Que tiene de todo tío Tiene hasta bruja Es verdad Buah Cuidadito eh Que tiene bruja también Vale Ahora no tiene lo otro Vamos a tirar esto aquí En los rompemuros Creo que no llega Esto es buenísimo Vale vale Es daño Es daño Es mucho daño Esos puercos Bien 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 Aquí remontamos ¿Por qué tiré eso? Porque sabía que no tenía El ejército De esqueletos Vale Aquí acabo de remontar Bastante Vale 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 Buenísimo ahí Aquí vamos a tirar De mago eléctrico Aún así Va a desaparecer Pero bueno La máquina Vale vale Defendemos bien Perfecto Le sacamos Elixir de nuevo Creo Y hacemos que Caste la bruja Si hacemos que Caste la bruja Otra vez Bueno no se que Tiene el P.E.K.K.A Vale Esto por aquí Rápido Bueno Esto no me viene bien No No me viene bien La verdad Vale Esto por aquí Ago eléctrico Aquí Vale A ver si no A ver si no pega Ay Menos mal que lo pegó Ya me iba a enfadar Ya me iba a enfadar Vale Vamos a tirar aquí El tronquito Buenísimo el tronco El predit Buenísimo Estos torres Estos torres Ah no 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 Bueno a ver Había tirado veneno Era torre sí o sí Para él Había tirado veneno ya Así que bueno Vale Vamos a ver Bola de fuego aquí ya Ok Esto por aquí Un cañón con ruedas Y el tronco ya Tenemos que matar a esa bruja Pero vamos Cuanto antes Aquí Megas birro Lo del desaparece El P.E.K.A Y todo eso Se deja Cuidado Se deja aquí Un veneno Que para mí No ha sido nada bueno Aquí Los puercos Van a hacer algo De daño ya Así que no está mal Ya es war totalmente Vale Aquí nada Se está precipitando Ahora Está precipitando Ya no tiene Tanta ventaja Como la que tenía Vale Aquí esto Aquí tronco Seguimos pegando Ay bueno Esto No va a llegar No va a llegar Bueno si 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 La bandida si que pega Ahora por los gestos Vale Vamos por aquí Vamos aquí Le pegamos aquí la bola A la bruja también Guau Buenísima Y ganamos la partida Ganamos la partida Remontada Gente Remontada Ahí si señor Se había complicado Se había complicado Pero muy buena partida Creo que no la jugó Bastante bien La verdad Porque Bueno aunque Tengo torre infernal Y no tiene como reiniciarla Así que el tío estaba jodido En ese sentido Palpeca Pero bueno Creo que lo podía haber jugado Mucho mejor Teniendo la ventaja Que tenía Creo que lo podía haber jugado Bastante mejor Vale Vamos allá A ver Baby Dragón Y mago O sea Y dragón eléctrico Cuidadito Verdugo O bruja Hay que darme el verdugo 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 Me voy a caer el megasbirro El megasbirro Me parece una carta Súper sólida En este rollo Te lo digo muy en serio Vale El príncipe está muy bien Y me encanta Pero voy a caer el lanzarrocas Porque le van a dar el megacaballero Y si le dan el megacaballero Yo tengo que intentar Pelearle algo Vale Me voy a caer el gigante Me voy a caer el gigante Sí Me voy a caer el gigante Vale Creo que me voy a quedar En este caso Tiene rayo Tiene rayo Por lo tanto Y tiene hielo Para el globo Tiene hielo Para el globo Por lo tanto Me voy a quedar el cohete Para el globo De él Vale Joder Joder Me voy a caer El chispita Cartas muy caras Tiene cartas muy caras Yo tengo cartas muy caras Vale El tornado Para el globo De él Y la lápida Quizás Para tener algo De una estructura Aunque sea pequeña Vale Pues Va bastante bien Como ya digo El vídeo Chicos Lo que pasa Que es verdad Que se necesita Un poquito De todo Un poquito De gracia Como decía Aquel Vale Puede que tire El mega caballero Por delante Eso sería un problema Pero bueno Tenemos el chispito Estás listo Lo malo Es que tiene Los Vale De momento No tira nada Bueno Voy a tirar el verduguito Tiene rayo Es verdad Vale Aquí le acabo Oh Y bola de fuego Cuidado Voy a tanquear El bicho este El verduguito Aquí podéis usar Tornado Pero sé que tiene Globo Así que no pienso Usarlo De momento Al menos Ahí está Porque se puede complicar Vale Se va a complicar Se va a complicar No tengo nada Bueno Bueno contra el mega caballero A no ser el lanza roca Así que voy a dejar Que eso pegue Al final es lo que hay Es daño Pero me lo tengo que comer Sí o sí Porque es lo que hay Y la máquina también Pues que va a estar La partida va a estar curiosa La partida va a estar curiosísima Además Vale A ver si tira algo Desde atrás No, no voy a tirarle nada De un momento Tenía bola de fuego Era Eso pega Creo que otra Otra más No, no pega otra Me cago Vale Voy a pegar el chispita Sé que va a tirar El mega caballero O eso creo Lo malo es que tiene rayos Vale Otra verdugo Otra Vale, vale Se carga la brujita Perfecto Aquí tenemos esto Cuidado Ahora se le puede complicar aquí Tiene rayo Tiene rayo Así que el megasbirro No es del todo bueno Pero bueno No pasa nada Está bien Voy a meter el tornadito Esto es perfecto Porque el megasbirro Se va a quedar pegando Y el chispita Puede que pegue una ¡Wow! Venga crack Venga crack Venga crack Que buena tío Si señor Está rotísimo el chispita Está rotísimo Han nerfeado un montón de cosas Porque la verdad que han nerfeado muchísimo Muchísimas cosas Como baby, bruja y tal Pero es que el Gente El chispita está rotísimo Y lo digo en serio El chispita está rotísimo Colega Pero rotísimo Vale ¡Wow! El tornado Que mal Pensé que iba a dar al globo Vale, vale Por lo menos me cargó el globo Que es lo que interesa Pero el chispita fue Esto El tornado fue malísimo Vale, vale, vale Buenísima chicos Vamos a terminar el desafío 11-0 11-0 El desafío Si señor Que buena tío Si señor Vale Pues vamos a conseguir El cofre legendario Vamos a darle cañita A la foto de rigor Como ya digo Que siempre trae suerte Y ya vamos El cofre legendario Gente A ver que sale Y lo de siempre Que es un minerito Minerito Oye, un tronco Me gusta, eh Me gusta un tronco Si señor Porque No me salen troncos No me sale ni uno Y mira Me acaba de salir ahora Perfecto Una de 4 A dos de 4 Tenemos un tronquito Por aquí Desafío de triple elección Completado Desafío completado Vale Desafío mega Touchdown Este desafío Ah, vale Este es el de 15 victorias Que guapo El icono, ¿no? Que guapo el icono Tío Que crack Me encanta Me encanta, eh Está muy, muy guapo Venga Pues vamos a darle cañita Ok Vamos a darle cañita Como ya digo Vamos a coger el primer cofre De coronas de la temporada Y dejamos el video Por aquí, chicos A 1058 Dos gemitas Cuatro bárbaros de élite Cinco descarga 54 bárbaros Y 12 goles en Delicir Perfecto A ver si la puedo subir al 10 Para hacer más masos con la nueva carta Pues eso, gente Como ya digo Nuevo video en el canal Nuevo desafío de triple elección Brutal 11-0 Ya saben ya Dale cañita ahí A ver si consiguen todos sus premios Esta tarde subimos La El adelanto de la temporada Número 5 Que va dedicada Como ya digo A los duendes A los duendes A la panilla A todo A lo que es duendes Y Como ya digo Hay que conseguir todos los premios Hay que conseguir todo lo que ha propuesto Supercell Gente Si les ha gustado el video Dejen un buen like Suscríbanse Y nos vemos en el siguiente Chicos Un saludo a todos